La hostería del Porto de Suelo es una hostería provincial que ha sido adjudicada a la Municipalidad de Ancasti para su explotación. A su vez, la Municipalidad de Ancasti lo ha dado a una empresa privada. El conflicto que ha surgido, un conflicto jurídico, por un lado, el municipio de Valleviejo, ejerciendo, según dicen ellos, facultades que le son propias, procedió a su clausura por cuanto no tenía autorización municipal. Por otra parte, hay quienes argumentan que no está dentro del municipio de Valleviejo, sino del municipio de Lalo. Así que ahí se plantea de por sí un planteo jurisdiccional que deberá resolver la justicia. Por otra parte, hay una denuncia penal contra el senador Boggio que también tendrá que resolverlo la justicia. La fiscalía está atenta a los acontecimientos.